La dictadura Ortega Murillo se burla de Miss Universo Chinese Palacios, pero permite a su embajadora aparecer públicamente con Miss Universo en Zimbabue. La burla poco profesional que ha hecho un medio oficialista sobre Chinese Palacios en días recientes ha causado polémica en los nicaragüenses, quienes han manifestado su rechazo y contrario a ello han enaltecido sus logros por encima de la misoginia en la que se ha pretendido enmarcarla. También los cuestionamientos no se han hecho esperar, pues pese a que la Miss Universo declaró que no estaba exiliada y que existía la posibilidad de visitar su país, la dictadura ha arremetido contra ella de varias maneras, incluyendo en la diatriba diaria de Rosario Murillo, lo cual es contradictorio a la presentación pública que tuvo en Zimbabue la embajadora nicaragüense Nadeska Kutber, quien lució sonriente junto a Chinese Palacios en la inauguración de dos pozos de agua potable para la comunidad. Esta no sería la única muestra de simpatía de un representante diplomático hacia Chinese Palacios, pues en mayo durante su visita a Tailandia, el cónsul honorario de Nicaragua Jack Chamikor envió a la Miss Universo un presente durante su estadía en ese país.